Mi nombre es Juan Camilo Sánchez, soy voluntario de CUSO International, soy asesor en políticas públicas en la Secretaría de Desarrollo Económico en Cali. Mi trabajo consiste en apoyar a la construcción de la política pública de desarrollo económico de la ciudad de Cali, la cual busca mejorar las posibilidades de empleo de las personas vulnerables. El aspecto que más me gusta del voluntariado es poder contribuir al futuro de la ciudad y en especial a que las personas vulnerables como los jóvenes y las mujeres puedan acceder a mejores oportunidades de empleo, capital semilla o fuentes de financiación para construir sus propios emprendimientos. Lo que estoy más orgulloso es que la política pública en general fue construida conjunto con la comunidad y ha tenido muy buena aceptación por parte del Consejo, así como por los principales actores de la ciudad. Lo que me inspira el voluntariado es poder contribuirle a mi país, retribuir todo lo que he aprendido en Canadá. El mensaje que le daría yo a los posibles voluntarios es que esta experiencia les puede cambiar la vida y eso les ayudará a crecer tanto profesional como personalmente y van a sentir una gran satisfacción. Yo soy CUSO porque me permitió regresar a mi país y ayudar a reducir las desigualdades sociales a través de la política pública. CUSO. CUSO.